El ex candidato de Morena a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, acusó al senador Rafael Moreno Valle Rosas de emprender presiones políticas y de una capacidad de seducción, para que cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, rechazaran anular el resultado de la elección del primero de julio que dio el triunfo a Marta Erika Alonso Hidalgo. Otros personajes importantes de esta fuerza política, como la alcaldesa Claudia Rivera, así como diputados locales y federales, también externaron su molestia por esta decisión, asegurando que se ha atentado contra la democracia del Estado. Le, tribunal ratifica, Marta Erika será gobernadora de Puebla a través de su cuenta de Twitter, Luis Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que ha, muerto, la escasa credibilidad que tenía la justicia electoral en México pese a las evidencias claras respecto a las irregularidades durante y posterior a los comicios cuatro magistrados, incluida su presidenta Yanín M. O tal hora, no resistieron las presiones políticas y la capacidad de seducción de arroba Rafa Moreno Valle. Por el bien de nuestra sociedad se debe investigar quiénes fueron los responsables de esta sucia operación, Barbosa, RMB en total fueron cinco mensajes los que subió a su cuenta personal de Twitter, dando a conocer en uno que el sistema de justicia electoral en México se encuentra en un profundo deterioro dado que en la sala superior del TPJF se deciden los votos mediante acuerdos políticos e influencias de toda índole, entre estas del PAN. Asimismo, Luis Miguel Barbosa señaló que su lucha social continuará, pero sin decir su estrategia, afirmando que esta decisión no lo debilita, por el contrario, fortalece las convicciones de su lucha por el bien de Puebla. Posteriormente, en una transmisión vía Facebook, indicó que pronto habrá acciones pacíficas pero no desestabilizadoras entre los partidos políticos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia y la Sociedad Organizada, vamos a comunicarnos pronto, buen ánimo poblanos, poblanas, acciones positivas, nuestra lucha ha sido honesta y honrada y lo seguirá siendo, siempre voy a estar de su lado y nunca me verán reunido con personajes que han traicionado a Puebla, aseguró que a Marta Erika Alonso le compraron su gubernatura pero le increpó si acaso también le van a poder comprar la buena gobernanza del Estado. Critican MORNISTAS decisión del TEP. Diputados locales y federales de Morena lamentaron que no se anulara el resultado de la elección del primero de julio, afirmando que perdió Puebla al ratificarse el triunfo de Marta Erika Alonso Hidalgo. Gabriel Viestro solamente subió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, con esta resolución gana el fraude, la ilegitimidad y prevalecen los valores del dinero y de los poderes más oscuros de la política, por su parte, los diputados federales Fernando Manzanilla cuñado de Rafael Moreno Valle y Guillermo Arechiga Santa María también externaron su molestia por no validarse el proyecto de anulación presentado por el magistrado José Luis Vargas Valdez. Me llena de tristeza y asombro que el arroba TEP barra baja informa haya validado el fraude del que todos fuimos testigos en Puebla. No entiendo esta decisión y desde luego lo considero una grave equivocación, refirió Fernando Manzanilla, Puebla está de luto. La resolución del TPJF ha lastimado a la mayoría de los poblanos, se expresó Guillermo Arechiga a otros personajes como Mario Delgado, coordinador de los legisladores federales de Morena, solamente dio retuit a uno de los mensajes del excandidato a gobernador. Caso similar hizo el presidente de la mesa directiva del Congreso local, José Juan Espinosa, pese a que durante y antes de definirse la votación final en el TPJF estuvo muy activo subiendo mensajes a las redes sociales. Por su parte, la senadora Nancy de la Sierra señaló que se perdió la certeza electoral sin transparencia en el actuar de la autoridad. Claudia Rivera anuncia su disposición de trabajo conjunto. La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, lamentó la decisión tomada por el TPJF, pero anticipó su decisión de trabajar de manera conjunta con la gobernadora electa, Marta Erika Alonso Hidalgo, una vez que asuma el cargo el próximo 14 de diciembre. Sin embargo, refirió que será defensora de la autonomía municipal sin permitir que se intente restablecer un régimen autoritario, por lo que hizo un llamado respetuoso a construir consensos y garantizar a los ciudadanos la certidumbre de vivir en un estado de leyes y libertades. Por medio de cuatro mensajes a su cuenta de Twitter, lamentó que se perdiera la oportunidad de asumir una decisión histórica que diera certeza a la vida pública del Estado. La mayoría de los poblanos nos sentimos sumamente agraviados porque la voluntad general no fue respetada durante todo el proceso electoral, indicó, posteriormente, en otro mensaje, aseguró que desde su posición como presidenta municipal tiene la obligación y convicción de respetar las decisiones de las instituciones pero es imposible no externar mi decepción por la falta de certeza del proceso electoral. ¡Suscríbete al canal!